El coordinador zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgos presentó ante los integrantes de la Mesa 3 el mapa y memoria técnica que muestra el actual inventario de movimientos en masa en el trayecto de Huaticocha y Narupa, tramos de carretera que corresponden a la E20 y E45A respectivamente. Contiene 90 puntos críticos aproximadamente donde hemos ubicado la diferente grado de vulnerabilidad en muy alto, alto y medio, para que ya se estén perfectamente definidos y se hagan allí las obras que se tengan que hacer para evitar daños a personas, daños materiales tanto públicos como privados. Este diagnóstico que muestra la información preliminar sobre los elementos expuestos en los sectores señalados, permitirá tener más claro el panorama vial a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los GATS provincial y parroquiales. Nosotros tenemos 14 informes técnicos de la ruta Tena, Y de Narupa, Baeza, Cuyuja, Papayacta, todo lo que es la red vial estatal y Tena, Arroz y Menatol hasta el límite con Pastaza. Es decir, los estudios los hemos hecho en toda la red vial estatal de las provincias de Napo y Orellana, con más énfasis en Napo porque tenemos mayor vulnerabilidad, principalmente en el sector Baeza, Cuyuja, Papayacta. Este proyecto piloto fue desarrollado específicamente por los técnicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. La unidad de análisis de riesgos con la presencia de un geólogo, un ingeniero civil y un ingeniero ambiental. Y lo estamos presentando con el debido soporte técnico y esperamos de que todo lo que se recomienda allí se cumpla, pues para eso se trabaja y para eso son los estudios técnicos. Una vez entregada la información, según manifestó Galo Miño, dependerá de los representantes de las instituciones competentes para actuar y conseguir el financiamiento que permitirá mejorar las zonas críticas en el ámbito vial dentro de la zona 2. Ali TV, la televisión pública de Napo.